El pasado domingo por la noche en el fraccionamiento La Pradera, tras una fuerte tormenta eléctrica que se registró en la zona, habitantes de calle Puma se quedaron sin luz a partir de las 9 de la noche a la espera de que se restableciera el servicio. Cuadratín Noticias recibió la denuncia de la falta de luz en este lugar y acudió para verificar que durante tres días siguen sin poder restablecer el servicio. Para la señora Dulce, lamenta que después de levantar su reporte ante Comisión Federal de Electricidad, solo den largas y no aparezcan trabajadores para arreglar la problemática. Pues tenemos ya dos días sin luz, ya reportamos, ya nos cansamos de reportar todos los vecinos, hay como 15 reportes, yo fui a comisión y se lavan las manos, dicen que ya, que ya mandaron, que ya están aquí y para nada que han venido, ya se nos echó a perder la comida a la mayoría de los vecinos y no nos hacen caso, ya no sabemos qué hacer en verdad. La afectación en el fraccionamiento es de aproximadamente 40 casas, donde se han levantado varios reportes por cada uno de los vecinos afectados, el más reciente y actual P0901436528, ya que anteriores reportes se han cancelado sin ser atendidos. Habitantes mencionan que la Comisión Federal de Electricidad, a través del personal, expresaron que se generó un reporte al jefe de la zona asegurando que en cuatro horas quedaría restablecido e incluso en un llamado de uno de los vecinos afirmaron que ya se había restablecido la conexión de la luz, sin embargo son tres días sin el servicio, por redes sociales también reportaron sin tener éxito. Entonces varias veces hablé al 071 y sí me contestaron, me dijeron que ya tenían el reporte, que en un plazo de dos horas y media iba a estar solucionado, que ya habían asignado a sus técnicos, a su personal. Como eso de las tres de la tarde volví a hablar y me contestó una chica, le digo, oye, no manches, ya llevamos desde el domingo que no tenemos luz, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿de qué se trata? ¿con quién hay que hablar? Vecinos del fraccionamiento La Pradera hacen un llamado a las autoridades para que se brinde nuevamente el servicio, ya que todos sus alimentos se han descompuesto sin que puedan hacer nada, además de que hay personas de la tercera edad que tienen medicamentos para refrigerar y los están perdiendo por la falta de luz en la zona. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.